Vamos a platicar precisamente con Ana Teresa Aranda Orozco, ella es aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado de Puebla, por la vía independiente, si me lo permites, Álvaro Ramírez. Sí, claro, no, adelante, es además una entrevista interesante, ella ha advertido que va a meter a la cárcel a Moreno Valles si llega ella a la gubernatura. A Robael, le dicen, ¿no? A Robael Moreno Valles. Ya tenemos en la línea, bueno, ya está en la línea Ana Teresa Aranda Orozco, le agradecemos mucho el que nos tome la llamada, Ana Teresa. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, trabajando duro aquí, buscando información y preguntándote a ti, ¿cómo vas? Porque las cosas no están fáciles, te saliste del Partido Acción Nacional, estás buscando por la vía independiente y fácil no te la está poniendo Rafael Moreno Valle. No, fíjate que en realidad la ha puesto muy complicada, el gobernador y sus lacayitos en el Congreso han trabajado duro para hacer las cosas muy complicadas, pero bueno, decirte que desde que empezamos con esta aventura, que realmente es un reto muy padre, lo que nos encontramos fueron obstáculos y más obstáculos. Ya logramos derribar cinco de los seis candados que habían impuesto en la ley, estamos dando la pelea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otros temas que nos tienen preocupados, pero creo que vamos venciendo y vamos ganando batallas, Eduardo, y lo más importante es que estamos encontrando una muy buena respuesta de la ciudadanía. Tengo entendido que lanzaste una aplicación, esas que se le llaman APS, vía internet, para conseguir y recolectar las firmas. ¿Esto es permitido allá en el Estado por el Instituto Electoral o te la van a hacer cansada por lo mismo? Pues mira, estamos haciendo, ahora sí que muchas estrategias, desde luego hay quienes están haciendo trabajo de campo para conseguir las firmas, hemos instalado más de cuatrocientos módulos de voluntarios que han ofrecido su caso, su negocio en el Estado, y aparte tenemos módulos que se están instalando en lugares públicos, también en las plazas públicas de los municipios, y a través de esos métodos tradicionales estamos recolectando firmas. Ahora, el domingo, lanzamos esta aplicación que se puede usar tanto en Android como en iPhone, y que viene a revolucionar el tema de las candidaturas independientes, porque una de las trabas más grandes que te pone la partidocracia es precisamente el que vayas a conseguir las firmas con una copia de la credencial de lector. Esto resulta muy difícil, no tanto para el aspirante, sino sobre todo para el ciudadano, el ciudadano que quiera apoyar a un independiente, a ver ahora dispón de tu tiempo, vete a buscar un módulo, sácale la copia de tu credencial de lector. Sí, y además no sabe ni qué otro tipo de uso se le pueda dar, ¿no? De repente aparecen en las listas de damnificados de Puebla o de Veracruz o de Tlaxcala, que son los estados cercanos, ¿no? A la gente le da preocupación dar la copia de su credencial, pero bueno, en esta aplicación tienes la ventaja de que en el mismo dispositivo móvil, sea un celular o una tablet, llenas todos los datos que te pide el formato oficial, sacas la foto a tu credencial de lector por uno o por otro lado, y luego firmas en la pantalla del teléfono con el dedo índice, la yema del dedo índice, la pantalla se convierte pues en tu hoja donde pones tu firma, que es autógrafa, pero que una vez que está en el dispositivo, pues es una firma electrónica. ¿Y cuántas firmas de ese tipo vas a necesitar, Ana Teresa? Pues mira, las firmas que se necesitan para acreditar el registro son 127 mil. ¿127 mil? Aquí el gobernador pues ha inventado todavía, digo, ya se comió al PAN, ya se comió a Compromiso por Puebla, ya se comió al PANAL, ya se comió al PTI. Nueva Alianza, al PT. Exactamente, y ahora pues trata de comerse hasta las candidaturas independientes, trae cerca de cinco candidatos disque independientes, que en realidad lo único que están haciendo pues es ir a conseguir las firmas para evitar que los verdaderos independientes puedan conseguir el apoyo de los ciudadanos. Entonces hasta con eso estamos luchando, con los candidatos piratas del gobernador. Bueno, ¿y cuál sería el llamado que le harías a los poblanos, a aquellos que realmente quieran un cambio? Pues mira, todos los que realmente quieren un cambio, porque hay que considerar que el 57% de los poblanos no están yendo a votar. Sí. Así que la fuerza para un independiente está ahí, en los abstencionistas. Y más o menos estamos hablando de un universo de cinco millones de votantes, ¿no? Exactamente, estamos hablando en los abstencionistas y los switchers, que de ese 43% que vota, la tercera parte es un voto golondrino, es un voto que no es de los partidos. Se puede emocionar con uno o con otro candidato y nosotros estamos apuntando precisamente ahí. Queremos traernos los votos de los switchers y los votos de los que ahora están en la abstención para ganar esta elección, así que yo le pediría a los poblanos que no pierdan la esperanza, que apoyen esta candidatura independiente, que bajen la aplicación en su dispositivo móvil. Y que participen, ¿no? Porque la primera lucha que tiene, sin lugar a dudas, es la de conseguir las firmas para ser candidata. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si me lo permites, para que ahondemos sobre tus propuestas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto, Eduardo. Próximamente estaremos por ahí y nos ponemos de acuerdo. Te agradezco mucho.